Muy buenas a todos, seguimos con The Universe Sim Y aquí estamos, justo antes de llegar otro invierno Bueno, os explico por qué han pasado algunas cosillas A ver si no se me olvida ninguna He estado dejando el juego un poquito más Adelantando un poco más Porque como el tema de la madera y el tema de los ladrillos Va un poco lenta porque no tenemos muchas fábricas Pues todas las ampliaciones, todas las construcciones Nos está costando un poquito y vamos un poquito lento Así que he hecho varias cosas para poder acelerar ese proceso Y a su vez he estado aprovechando el tiempo Para ir avanzando un poco más Entonces os comento un poco Cómo va la cosa a día de hoy Me ha venido a visitar un platillo volante Ha venido súper discreto No se ha escuchado ningún ruido Su error, su error ha sido que ha aparecido Prácticamente en este lago, vale De repente he escuchado, he hecho así un giro Y veo el ruido de la nave, veo la nave espacial Con su ruido y así como de ¿What? ¿De dónde ha aparecido? Total, que me le ha cargado y ya tenemos Un cofrecillo más Esto por un lado, por otro lado nos han terminado Lo que vienen a ser las comisarías De hecho, mira, aquí tengo una recién terminada A la cual le vamos a elegir quién puede ser Beltoso Policía Que ojo No sé qué decir No se me ha ocurrido nada Paso ligero con estudios Es tu policía de moda, amigo Y ahí le tenemos Perfecto Bueno, dicho esto Se escucha el ruido del... Sí, se escucha el ruido del juego y demás Más es que tiene un problemilla con el programa de grabar Pero creo que sí que está pillando Sí que está pillando Está pasado Falta de electricidad Tenemos problemas con falta de electricidad Bien, correcto Con respecto a la electricidad Me di cuenta de que andábamos un poquito escasos De hecho, vamos a ir a esta zona de... Yo no sé ni dónde estoy con la vida Aquí Vale, tenemos problemas con la electricidad ¿Por qué? Porque gastamos 76 y producimos 25 ¿Por qué? Porque solo tenemos uno Como veis aquí me he puesto a construir más cosas Estos son cosas suyas Que están construyendo porque le da la gana Se han ido al desierto a mudarse Así que vamos a empezar a dar prioridad a estas cosas ¿Vale? Porque si no, no nos va a dar la energía para nada Y tenemos que empezar a controlar bastante la energía Dicho esto Aparte que me van a salir un montón de cartelitos ahora Diciéndome que no tienen electricidad Aquí hemos puesto otra comisaría La cual, nada más ponerla, ya estuvo arrestando a alguien Así van Sí, sí, no tengáis electricidad Y os baja la moral Yo os doy un chute de adrenalina ¿Vale? Para que estéis un poquito tranquilos durante un ratito ¿Eh? Chute de adrenalina ¡Vamos, subidor! Y ahí estéis calmados un rato ¿Vale? Porque os veo venir Os veo venir Os veo venir ¿Vale? Así como que no quiere la cosa Dicho esto Seguimos con las cuestiones Tenemos por aquí Ampliando toda esta zona de aquí Que está perfecto Con la caña de ingenieros Con lo cual Mira, aquí tenemos para asignar a dos Pues tú Y tú Por ejemplo ¿Vale? Porque me han mejorado esa atalaya Y ahora caben dos Problemas de electricidad Hoy no será el día en que la electricidad Nos falle Bueno, pues ya lo veremos Bueno, tenemos varias comisarías Lo he dicho ¿De acuerdo? De hecho, aquí tenemos que poner a alguien más Este no tiene estudio Este... Vamos a poner un perezoso Venga Porque... Que no se diga Que está ahí en la oficina Archivando denuncias Bien, tengo un ayuntamiento Para construir por aquí ¿Vale? Y la opción Que por cierto Aquí van a ir los lobos Hay que tener cuidado Ojo Viene cansado Viene con ganas de beber agua He estado... Uy, eso Eso Uy, vienen aquí a beber agua ¿Por qué vais a beber agua A un pozo que no es pozo Que no hay nada aquí? ¿Se van al mar a beber agua? ¿No tiene suficientes pozos por aquí? Bueno, veremos a ver Bueno, no tenemos electricidad Esto es un gran problema Bueno, mientras que me van ampliando esto Que poco a poco lo van ampliando Os voy diciendo Mejor es que he estado haciendo Es que me está poniendo en el 23 Ahí, venga Que sí, que sí, que sí Que eso es muy pesado Las casas de electricidad Todos los edificios me van a poner Que le falta electricidad Si ya lo estoy viendo Es que me ponen de los nervios Bueno, he construido Ya no sé dónde Por aquí tiene que estar He construido Un par más Correspondiente a Refinación de piedra Y refinación de madera Vale, con lo cual Tenemos Uno, dos, tres Y este de aquí arriba Cuatro Y uno, dos, tres Cuatro Vale, tengo cuatro y cuatro Tanto que refinen piedra Como que refinen madera Así que ahí aumentamos Bastante más la producción Que no así La energía ¿Me podéis terminar De construir esto? Sí, por favor Daleis algo de energía Que se vayan cayendo a la boca Madre mía Vale, la energía Es un problemón gordo, eh Vale, ya me están terminando De construir el siguiente Una vez que terminen este Nos vamos a poner con otro Estos son baterías Que he estado poniendo aquí Para que las añadan Y las recarguen Y hagan de todo La batería tampoco te sale Para ampliar nada No, vale Entonces, la cosa es Hacerme esto de energía Tenemos energía Todos sin problemas Porque le baja a estos Y sigue con el subidón O sea, con el subidón Y aún así El nivel de felicidad Está bajísimo, ¿no? Lo siguiente Que ahora os devuelvo La electricidad Hombre Vamos a curar a este Para que este por lo menos Este contento ¿No? ¡Ojo! Pues mira Como no estáis Con energía en casa Que estéis todos fuera Cargados a los lobos A ver A ver Que los lobos últimamente Venían por aquí, ¿vale? Así, controlaos Un lobo por aquí Pero yo confío ahora En que hay policías, ¿no? ¿Qué ha pasado por aquí? El generador se ha acabado Vale, vale Vamos a meterle peña Como si hubiese un mañana Ojo, que me han hecho Dos del tirón Uy, pues sí que se lo han tomado En serio, ¿no? Vale Eh, asignamos nugget De paso seguro Eso es Son los mejores para esto Asignamos nugget Este que es un Adicto al trabajo Tú también, hombre Tú también me vienes Adicto al trabajo Es que estoy aquí todo el día Esos me molan Para este tipo de actividades Bueno Enfoque científico Pues lo que sea Ahí va a pido Este me lo priorizáis Y ya está ¿Vale? Bueno, pues poco a poco Vamos recuperando la electricidad Es verdad que está en una zona de nieve Y estamos en pleno invierno Con lo cual mucho no va a hacer Pero bueno Algo es algo, ¿vale? Algo es algo Que no es moco de pavo ¿Cómo es un moco de pavo? Yo qué sé Vale, vamos a ver Bien Tema del agua Controladísimo Porque de hecho estamos en invierno Si con toda la maquinaria parada Exceptuando las que están En lo que viene a ser el desierto Nos va dando 400 Que con lo cual Tenemos 400k guardados Así que De sobra Agua Tema controlado Tema de comida Tenemos 21 20 Como veis Está súper mal El tema de comida Así que Vamos a enchufarle aquí Un poquito de agua Al asunto ¿Vale? Porque ahora sí que sí Hemos aumentado tanto La población Y no hemos vuelto a aumentar Las granjas Que necesitamos Más granjas Más comida Hemos construido El ayuntamiento Venga Bien 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 Y otro de estos De electricidad Perfecto Vale Esto asignamos Hemos dicho Que un adicto al trabajo Viene muy bien Con 61 años Es lo que tiene Si es adicto al trabajo Es adicto al trabajo Vale Y teníamos por aquí La construcción De El Bien Bien El ayuntamiento Bien chavales Hemos hecho el ayuntamiento Aparte de no tener electricidad Y que el invierno dure 10 Calidad del aire moderada Tu nivel de oxígeno Comienzan a caer Los desastres naturales Son poco frecuentes Las pepitas Ocasionalmente Se enfermarán de oxígeno Plante árboles Construye edificios Producciones de oxígeno Y desactive edificios Reductores de oxígeno Para aumentar el nivel de oxígeno Vale Vale Estamos Estamos en un tramo Muy complicado En el que tenemos Muchos problemas En el que Lo verde Usa el poder de Criado de forestación Suficientes árboles Es verdad Es verdad que podíamos Crear árboles Ojo 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que se Ponmelo Páramelo Páramelo Que se me acumula La cosa Y me estreso Respiremos un segundo Vale Tenemos problemas De electricidad Problemas de oxígeno La gente La gente se está quedando Sin comida Y me van a empezar A morir las pepitas En tres segundos Dicho esto Que queréis con la vida Vale Nuestra mayor crisis Hasta el momento No tenemos electricidad Los nuggets Están enfadados Todos están Muy bajos De nivel De felicidad Eso puede repercutir En problemas Puede repercutir En que la gente Se salga a la calle A liar la parda Vale Estamos en un invierno Muy largo De hecho Vamos por la mitad Del invierno O sea que Hasta que acabemos El invierno Aún nos queda Entonces Vamos a empezar A solucionar Los problemas De uno en uno Vale Tema del invierno Tema del invierno Y ojo Y tema de un huracán Un tornado Que me va a venir En breves Vale Se nos ha acabado Los puntos científicos De investigación Tenemos que añadir Más puntos Para investigar Y la comida O sea es que La comida La que nos van a liar Con la comida Porque me he descuidado Vale Vamos a ver Y encima Este año Tiene muy poco De verano Otoño Y tal Y me llega Otro invierno En breves Pero ¿Por qué? Bueno Con calma y tranquilidad ¿Vale? Vamos a empezar A solucionar problemas Tema de investigación Os voy a enseñar Porque he avanzado Mucho desde la última vez ¿Vale? Dejamos por aquí El temario Y he empezado a estudiar La educación secundaria Educación superior ¿Qué es secundaria? Educación superior ¿Vale? Que me desbloquea La universidad Con lo cual ya podemos Poner universidades Pero como veréis Ahora mismo No está el tema Para universidades Tenemos la ingeniería Que la cabaña De ingenieros Me la permite Actualizar El ministerio De ingeniería Que ahora lo ampliaremos Con el ayuntamiento Luego por aquí Probabilidad Potabilización del agua Potencia de salida De las bombas Un más 15 Con lo cual Las potenciamos Aún más Hidrología Mejora el depósito Y los pozos Y la bomba de agua Así que ahora Mejoramos Toma la estructura Con lo cual Nice Fertilizante Básicamente Por si vienen plagas Y cosas de esas Que puedan con ello Mejora comedor Granjas Y nos añaden Más huecos Para los trabajadores Y nos mejora El error Eso siempre me ha gustado Luego por aquí Hemos ampliado La pólvora Para que con los mosquetes Nos podamos defender Mejor de los nuggets Y entre ellos Se puedan liar a tiros Ya lo veréis Seguro Pero fijo A fuego Ya tenemos para la estación De bomberos Metalurgia Sin ni fugos Desbloquea Un puesto de trabajo Adicional Para todas las empresas Que aún No me dejarán ponerlo Y luego por aquí Me he ido A la mejora De hospital medieval La penilicilina Que nos mejora Un error Me imagino que será Que nos mejora Los medicamentos Y desbloquea El ministerio De tal Vamos a poner el ministerio Porque son 15 minutacos Que ahí va dándole Sabes lo suyo Y nos deja pensar Para otras cosas Le vamos a dar aquí A la acústica Que los efectos Nos lo mostrarán Próximamente Pero de momento Te hacen ahí Que te lo empolles ¿Vale? Arquitectura Pues también Venga Y los cementerios Vamos a ir rellenando aquí Y el entretenimiento En los cines Venga Vamos a poder poner cines Que los nagues Estén super happy Flowers Vale Este tema lo dejamos aquí Que como veis ya Nos queda Nos queda poco Nos queda poco Vale Ese tema solucionado Tenemos que replantar Árboles ¿Vale? Tenemos que replantar árboles Porque el oxígeno Me ha bajado Bastante Bien Esto lo vamos a solucionar De dos maneras Uno Plantando árboles En zonas Donde no estén los nagues O sea Es decir En toda esta población Y demás No voy a plantar árboles Me voy a ir Yo que sé Al país multicolor Donde la fruta Se cuece con el sol Y vamos a poner por aquí Un montón de árboles Por aquí Por aquí Por aquí Porque estos no los van a talar Con lo cual Nos viene muy bien Y vamos a hacer unos pedazos de bosques Que flipas Tenemos nuevos vecinos ¿Vale? Había otro vecino Que eran 25.000 Porque estaban construyendo El ayuntamiento 25.000 personas Que se han mudado por ahí No sé dónde están La verdad Pero están por ahí ¿Vale? Una nueva población Que a mí me sirve un poco de suerte Quieren comerciar Y les compro maderita Y tablones Y lo que haga falta Y ladrillos O lo que sea Y el tema de comida El tema de comida Tenemos Básicamente Creo que estaban destinadas A la comida Tres granjas Y teníamos dos de pesca Bueno pues Vamos a añadir por aquí Más pesca ¿Vale? Otros dos o tres de pesca Por aquí Y tenemos que añadir Más Más granjas Voy a intentar que sea Bioma pradera Porque es lo que más me da de comida Y ya está Y ese va a ser el procedimiento Así que todo esto Lo vamos a hacer En ya Vale Verde ¿Qué quieres? Cosas verdes Pues venga Rápidamente A plantar árboles Ya está Venga Vamos por aquí Reforestación Vale Y vamos a empezar Y vamos a empezar a creer Árboles Ya está ¿Queréis árboles? Pues toma árboles Mira la cantidad de Ojo Que he puesto los árboles La señora de árboles Me lo van a talar Pero bueno Intentaremos que no Vamos a irnos a otra zona Donde no Donde no haya Doscientos ochenta Ay Reforestando Si señor Mira, mira Mira como sube la calidad del agua Mira como sube la calidad O sea del aire Perdón Yo también del agua Del aire ¿Puedo plantar aquí? ¿Puedo llenar el desierto de árboles? Ojo Ojo Que me crece un Ojo Eso No me lo esperaba yo Vale Y vamos a gastar otros Ciento Doscientos Venga ¿Me quedo con cuarenta? No Cien Vale Ya está Ahí Más árboles ¿Vale? ¿Cómo crecen los árboles? ¿Loco? ¿Cómo crecen los árboles? Vale Dicho esto Nos volvemos ¿Por qué? Porque en tres minutos y medio Nos va a venir Un pedazo de huracán Tornado Que me vuelo Que ahora que me he gastado Todo el maná Porque siempre me pasa lo mismo Ahora que me he gastado Todo el maná ¿Ha estallado un botín? Pero la policía ¿Qué haces tirando pinceras? A ver, a ver, a ver, a ver Ser felices ¿Estáis contentos? Están contentos y se van Uno se ha ido ¿Pero qué haces? La madre que Pero ¿Qué hago con él? ¿Le destrozo la vida? Un policía o algo Por Dios A que me destroza la casa A que me destroza la casa Y viene otro manifestante ¡Me ca... ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sí, sí Dispersaos Dispersaos porque os reviento ¿Dónde estás? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Espera esto Espera esto Te voy a enseñar yo Esto va a ser una lección Para todos los nuggets Del mundo mundial A ver, crack Esto es una lección ¿Eh? Para que aprendas Dice, le vas a matar No Yo No No Bien La supervivencia Va a depender Del nugget volador Del nugget volador Bueno, primero está flipando ¿Vale? En segundo lugar A ver, ¿dónde está mi este? Ahí está nuestra población ¿Vale? Pues nos vamos a ir Al pico De San Cristo Una montañosa Vale Este pico me gusta Vale, crack Esta es tu situación ¿Vale? Te voy a dejar En el pico más alto Que encuentro ahora mismo Que a lo mejor es ese Ahí enfrente Pero te voy a dejar en este Porque me gusta más ¿Ves un lobo ahí, crack? Bueno, pues Esto Va a ser Un nivel de supervivencia Para ti Yo voy a hacer lo siguiente Te voy a dejar aquí Si consigues volver a casa Sano y salvo Te dejaré vivir Si no consigues volver a casa Sano y salvo Te dejaré morir Y el lobo estaba por ahí, ¿no? Es que me has calentado mucho Te he suelto un poquito Ahí está, crack ¡Hala! Señor Camujo Suerte en la vida ¿Vale? Señor Camujo Venga Sale Que viene un tornadito Me voy a casa Me voy a casa Que viene un tornadito Suerte en la vida, Camujo Será que lo suelto El tío Camujo Venga Sofocada la rebelión Están en las últimas, ¿eh? Vale A ver, espera Claro Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo, ya tengo Si yo iba a hacer esto Y al final se me olvida Son 60, ¿vale? Cambiamos a primavera Venga, cambiamos a primavera Que vuelva la electricidad Que vuelva el agua Que vuelva la comida Que vuelva todo Por Dios santo Vale, viene un tornado Pero tengo que seguir gastando mana Porque la vida es dura, ¿vale? Venga Hacerme las cosas de hacerme ¿Vale? Hacer más medicinas Y no tengo Y me quedo Semana Justo para el tornado Que me va a arrasar Toda la aldea Es que lo estoy, es que lo estoy viendo Y estoy sin electricidad Y el tornado va a aparecer Por la zona eléctrica Es que me lo estoy viendo Por favor Nadie del mundo ¿Podéis venir a darle caña A eso? Por Dios Santo ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser? Lo agradezco Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Es que se me va a ver La residencia está en ruinas ¿Qué residencia está en ruinas? La residencia ha colapsado Es que no me lo puedo creer Por el lado de Por el lado de la electricidad Pero Relax Relax Nada Veamos tranquilamente Cómo nos destroza todo Es que no No podía salir por otro lado Venga Dos a los búnker Dos a los búnker A ver Bueno La casa que no ha construido Me da igual El pozo ya se lo ha cargado La virgen santa Si es que no podía salir En otro momento ¿Para qué me habré gastado el maná? Vale Sin electricidad Sin electricidad Crack ¿Estáis en casa? Familia Nanakog Ya podéis salir volando Digo corriendo Madre mía Madre mía Madre mía Nague del mundo Corred por favor Que viene un tornado Ay Dios mío La comisaría Adiós a la comisaría Venga Hasta luego crack ¿Y el nugget? ¿Será volando el nugget por ahí o no? ¿Habrá sobrevivido? ¿Estáis en vuestras casas? Pues esta casa está vacía Hay un niño en esa casa Por Dios Ay Dios mío Que hay un niño en esa casa Que alguien sabe al niño Niño no te muevas Que parece que el tornado se mira Vale que mami está destrozando Porque claro No podía ser el tornado De nuestra población No Tiene que venir al parque Sí Lo estoy viendo Gracias ¡Ojo! Ojo que el parque Se ha librado por los pelos ¿Y esto? Si esto pasa por encima suyo ¿Qué pasa? Que es un tornado un poco Mey ¿No? Bueno pues A ver Ya está Todos fuera El tornado ya ha pasado Perfectísimo Creo que Bueno Se ven los destrozos del huracán ¿No? Bien Pues Nada Vamos a volver a poner otra Porque Tenemos que poner otra A su vez A ver ¿Hemos solucionado algo? Vale Hemos solucionado un poco Lo que viene a ser El tema del oxígeno Al menos Un poquito ¿Vale? No mucho Los nuggles Los edificios Todo está colapsando La gente muere Estás perdiendo creyentes De vida A los bajos niveles De felicidad No me van a aumentar Lo que viene a ser Es que Por favor La electricidad Dale Dale La electricidad ¿Cómo puedo hacer Que vengan aquí A electricidad Como si no hubiese un mañana? Venga Esto Esto es lo que toca Modo extremo Venga A vuestros puestos de trabajo Al modo extremo ¡Vamos! No me puedo ir peor ¿Verdad? En la vida Madre mía Madre mía Madre mía Caricado con la electricidad ¡Ojo! Ya sé qué hacer con la electricidad Por Dios santo ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? No poder hacerlo mucho Pero Algo podremos solucionar Claro, hombre 25 Claro Ya no puedo hacer más Bueno, pero Le hemos dado un tiento a la electricidad Van a recuperarlo Recuperéis algo de electricidad Las cosas empiezan a funcionar Todo va bien Mira, un ladrón Ha desaparecido Un ladrón Ha desaparecido recursos Yo, ¿para qué tengo a la policía? Por Dios santo Vamos a ver A ver si es que Desde que tengo a la policía Bueno, claro Que a la denuncia Una inseguridad Es muy bajo Vale, sí Pues roban Es muy bajo Pero roban Por Dios La policía Bueno Se me ha ocurrido La brillante idea De cargar los generadores Con electricidad El cual ahora mismo Tenemos 747k De electricidad Todo tiene que empezar Volver a la normalidad El nivel de felicidad Ya va por el medio No vienen huracanes La gente deja de morir Y tenemos el problema del hambre Seguimos teniendo el problema del hambre ¿Por qué? Porque todavía No lo hemos solucionado Vale Dicho esto Vamos a hacer una cosa Que estrés de capítulo Bien Tenemos que asignar un gobernador Este gobernador ¿Por qué me sale aquí abajo el menú En estas cosas? No lo entiendo Bueno Un gobernador que va a ser No es creyente No me mola Que sea creyente al menos Que difunda un poquito lo mío ¿Sabes? Como te digo Y no puedo pasar Claro es que tengo un problema ¿Sabes? Porque A ver Dices Asignar una Y me sale abajo ¿Por qué me sale abajo? Si es que no puedo ver el registro de gente Vale Es que aquí me pide gente con estudios Ya Pero ¿Y la ocupación? ¿Qué? Venga Este me mola Mazula Mazula es un goloso Le pueden sobornar Pero bueno Con cosas de apetito Pero está bien No tengo un ermitaño y tal Pero bueno Es creyente y demás Venga Un creyente que nos asigne O educación Alimentación Bien Vamos a meter a alguien para alimentación Para alimentación Vamos a meter a alguien Que esté continuamente currando A ver Sin apetito Pero ¿Por qué? Para Para de mover esto Dios santo El de sin apetito me venía bien Este Alimentación Sin apetito Para que controle Desde que no se deje llevar ¿Sabes? Por esas cosas Ministro de defensa Ministro de agua Estamos bien Ministro de energía Por Dios Alguien que se ocupe De que la gente Ah que esto está sin energía Vale Eh Perezoso no Sin apetito Ingeniero A ver Así es más difícil Buscar esto Venga Un ermitaño Una Una normal y corriente Venga Ahí estamos Vale Eh Para sanidad Ministro de salud Si cada vez me sale más abajo Tenemos un problema técnico ¿Vale? Ojito 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 Que cada vez me sale esto más abajo Y me está dejando menos Vamos a ver Que cada vez me sale el menú más abajo A ver si arreglan eso Porque madre mía Es que me sale el menú tirado abajo Venga tú Si es que Aquí textura Eh El primero que veas Es que me da igual Venga tú Con nueve años Aquí textura De educación De educación Tú Venga Eh De defensa De defensa Tú Y el del agua Tú Vale Ya están todos más o menos Eh Metidos y demás ¿Esto qué era? Reducir el número de nuggets Autoasignados Ah Vale, vale Desde aquí Aumenta el número de nuggets Autoasignados Si, 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 si 65 de 65 Es decir El top ¿Vale? Quiero que me lo gestionéis A partir de ahora vosotros ¿Esto qué quiere decir? Que quite ya el aviso de tornado ¿No? Digo yo Vale, gracias ¿Qué quiere decir? Va a empezar una nueva época Una nueva era Donde Se van a autogestionar A partir de hoy Se van a autogestionar Porque Y yo voy a intentar A ayudarles en lo más posible Pero ellos se autogestionan ¿Vale? Dicho esto La energía como veis Ha vuelto Producimos 75 Que no es mucho Gastamos 82 Con lo cual tendremos problemas En un futuro Dicho esto Ya recordando Que con los rayitos Puedo recargar esto Va todo bien A partir de ahora Van a ser ellos Lo que gestionen En su gobierno ¿No? De hecho voy a grabarlo Voy a grabarlo Porque es que a partir de aquí Se va a venir Yo les voy a ayudar Ahora poniendo varias granjas Para que puedan hacer comida De pradera y demás De hecho Tengo que ver dónde Y seguramente sea por aquí Las vamos a poner ya Para que no se me olvide El tema granjas ¿Sabéis? En pradera Sí señor Vamos a poner varias Y vamos a poner varias Por el hecho de que Claro La población Sigue aumentando bastante Con lo cual Nos va a venir bien Bueno pues desde este ayuntamiento Que por cierto Ojo Vale claro Me han mejorado Todas las Es que se me lía Se me lía por todos los lados Y tengo el hospital Para mejorar Las atardillas para mejorar Bueno como veis 14 y 9 Va mejorando la cosa Poco a poco Entonces borramos todo Y vamos a ir a la Cabaña de cazadores ¿Ok? Ok Siempre la lío Cabaña de cazadores Ya está Ya está Ya está Quítalo Estoy muy tenso Vamos a la cabaña De cazadores Y llegamos Tengo que así Venga Vosotros animales grandes Hay muchos también Por ahí Venga Otra cabaña de cazadores Tú Cuidado que te estrella Mira que te lo he dicho Venga Vamos Vale No batería Cabaña de cazadores Eligir animal Medianos Para que cacen a los lobos ¿Vale? Venga Y vamos a por la última O penúltima más bien Porque bueno Una ya la hemos hecho Creo que es a la que vamos ahora Cuidado con la Cuidado con la Cora Torre Es que no falla una Esta la que ya le hemos dado Perfecto Van con mosquetes ya Van con armas Ojito eh Que van con armas Y semos peligrosos Bueno 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 Los cazadores Increíble Vale Vamos por esta zona Vamos a gestionar la última O a regestionar Porque las hemos ampliado Todas Que como veis ya es un Casoplón esto eh Y le vamos a dar Animales medios Venga Acabaremos con los animales medios Pues posiblemente Es lo que Ya tengo 130 Con lo cual vale La electricidad vamos a ir Controlandola Ya hemos puesto las granjas Y yo creo que a partir de aquí Nos vamos a ir Iba a hacer una apertura Porque ya tengo todo esto Aprendido Iba a hacer una mega apertura Pero lo vamos a hacer En el próximo capítulo Vale Y por cierto He puesto muchos pozos Que no se si lo he dicho He puesto muchos pozos Entre medias de todas las cosas Porque los nagas Estaban muriendo de sed Así que he puesto Como 5 o 6 pozos más Entre medias de todo Así que bueno Poco a poco vamos avanzando Poco a poco vamos creciendo Vamos solventando Tenemos problemas Se nos complica la cosa Hoy ha sido un día muy duro Muy duro De hecho Aunque tenemos la electricidad Sigue el nivel de felicidad Muy bajo Así que pondremos más tiendas No lo voy a hacer ahora Lo haré más adelante ¿Vale? Pondremos ya Residencias A tope Bueno pondré más tiendas Para que la gente sea más feliz Pondré más cosas Más parques Para que produzca más oxígeno Y esas cosas Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Que locura de día